Mira, muchachito, mira muchachito, venga a ver Vamos pa' allá, ponde ella, pero tiene una silla Ella tiene un flow, y grande tiene su chapón La pasa de chapeadora, y le gusta chupabolo Ella tiene un flow, y grande tiene su chapón La pasa de chapeadora, y le gusta chupabolo Y cuando yo la miro, ella me mira y me bebe y dice Papi, papi, yo la pongo happy, 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 happy Conmigo se existe esa chanty, pa' mangar con ella Y le saco punta a mi lapis Cuando yo la miro, ella me mira y me dice Papi, papi, yo la pongo happy, 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 happy Conmigo se existe esa chanty, pa' mangar con ella Y le saco punta a mi lapis Mami, yo a todo lo imploro, ven pa' acá Que te quiero pa' mí solo No te lleves de Raúl, que es un palomo Y te quiero emborrachar con un bot de romo Y vamos a gozar, vamos a matar Que esta noche vine a coronar, la noche una sola, ah Ella tiene un flow Y grande tiene su chapo La pasa de chapeadura Y le gusta chupabolo Y cuando yo la miro, ella me mira y me dice Papi, papi, yo la pongo happy, 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 happy Conmigo se existe esa chanty, pa' mangar con ella Le saco punta a mi lapis Cuando yo la miro, ella me mira y me dice Papi, papi, yo la pongo happy, 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 happy Conmigo se existe esa chanty, pa' mangar con ella Le saco punta a mi lapis Tu tenes un flow Que esta es la leche Eres una champion pa' que aproveche Yo se que te gusta el volante En una yogueta, vende a la chupo Y ma, 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 me gusta tu flow Ma, vamos a tirarnos dos Ay, que maldito flow el que tú tienes Cuando te llamo de una vez te vienes Solo espero que tú me comprendas Que si te llamo chapeadora espero que no te me ofrendas Ella tiene un flow Tiene su flow Y grande tiene su chapo Y su chapo La pasa de chapeadora De chapeadora Y le gusta chupabolo Ella tiene un flow Ella tiene su flow Y grande tiene su chapo Y grande tiene su chapo La pasa de chapeadora La pasa de chapeadora Y le gusta chupabolo Chupabolo Oye, la cura musical El bombo negro El ángel negro Y la cura musical Raul Homero Pini que lo que El pollón Inocente Uribe González Sale El rey de la pequeña Habana Rodolfo el negro A Sabache Otro maldito perro Oye, los DJs son míos DJ chamo DJ Rafa Fatly Manfly Que lo que Rosenberg Pérez El perrazo El blanco perla Parará A la escuanse la Rafa Ja Ya Bien Dorma negativo.